Donde quiera que estés, pa', siempre vas a ser mi persona favorita. ¿Hacía falta que me mandes un matón a la fiesta de mi hija? No me pagás a mí y haces una fiesta. ¿Pero cuánta plata debemos, Sergio? Tomá. El lunes quiero toda la plata. Yo te voy a pagar. No cabe duda que me vas a pagar. Estoy buscando a mi marido, Sergio Dayan, que no apareció todavía. Es toda gente sin identificar. Tómese su tiempo. Tu marido se murió viniendo a pagarme. Olvídate. No me debes nada. Me dijeron que ustedes no podían cruzar el Paraguay. Nicolás Nieto. ¿Me vas a contar algo de vos? Ya pasó mucho tiempo, Estela. No podés seguir así. Yo tuve una familia así. Y los extraño mucho. ¿Qué le diría? Si pudiera pedir un deseo, te diría que estuvieras acá. Tienes un dolor en el alma que no querés compartir con nadie. ¿Cómo terminas todo esto? Hacé lo que tengas que hacer. ¡No! Sergio, vos te irías a tu familia. Te irías a mi larga. ¡Vornos a todo! ¡No!